Bienvenidos chicos, chicas, ¿cómo están? Espero súper bien. Yo estoy muy emocionada por hacer este video porque no tienen idea cuántas de ustedes, bueno, también chicos, me preguntan todos los días acerca de mis cremas para peinar favoritas. Aunque la cosa es que si ustedes siguen mi canal, segurito se la saben de memoria. Pero antes de dar comienzo con este video, por favor, por favor, asegúrense de estar suscritas al canal para que no se pierdan ningún video y si les gustan estos, por favor, regalenme manita arriba para saberlo porque eso también me ayuda un montón. Ok, yo sé que hace no mucho les compartí mis top 3 cremas para peinar y les di algunos tips para saber cómo escoger la que mejor les vaya. Y pues realmente yo quería hacer este nuevo video de favoritos porque hace muchísimo tiempo que no hacía uno como tal, de hecho el último tiene yo creo que poquito más de un año y me había tardado en repetir este tema porque no tenía muchos nuevos productos que mostrarles, pero a principios de este año he descubierto cositas nuevas que seguro les van a gustar y pues quise compartirlas con todos ustedes. Bien, en cuanto a mis preferencias para elegir una crema para peinar no soy tan freaky, sí sigo algunas reglas, pero como tal un método o algo que me diga qué debo de buscar específicamente no lo hago. Yo lo que busco en una cremita para peinar o en cualquier producto para el cabello es que me lo deje suave, manejable, que me permita agregar volumen y pues creo que nada más. En mi selección sí hay cremitas que podrían adaptarse al método para rizos porque bueno, yo sé que muchas de ustedes sí lo siguen o a lo mejor lo están descubriendo, pero como les comento yo no lo hago, simplemente yo elijo mis productos de acuerdo a mis necesidades y lo que más me gusta llevar todos los días. Así que por eso mismo si tú buscas un resultado más o menos como el mío, tienes un pelo semejante, pues creo que estas opciones podrían venirte súper bien. Ahorita les voy a mostrar 5 de mis súper mega favoritas, pero no, esperen, creo que realmente son 6. Mi número 1 es la cremita para peinar Johnson's Baby Hidratación Intensa. Esta cosita simplemente me sorprendió cuando la probé aquí junto con ustedes, cuando me puse todo lo que encontré en cuanto a productos para niños. De verdad que es increíble. Esta cremita me fascina porque te deja el pelo súper suave cuando te la aplicas y una vez que el cabello seca, pero también te da una leve fijación, así que tienes todo en uno. Ah, y es genial porque no contiene aceites, pero aún así se mantiene súper hidratante. Y también algo padre es que su fragancia es muy ligerita, así que si tú tienes la piel sensible o eres también un poco intolerante a los aromas, creo que esta te puede ir muy bien. Esta cremita tiene un costo aproximado entre los 60 y 70 pesos mexicanos, algo así como unos 3 dólares estadounidenses. Este ingrediente principal acondicionador es la glicerina y pues me imagino que algunos otros acondicionadores, pero de verdad que es magnífica. Si nosotros leemos los ingredientes son muy poquitos, pero como bueno, yo no soy experta en formulaciones, pues no sé exactamente qué otros compuestos la hagan tan humectante, pero sí de verdad que es increíble y si ustedes siguen el método para rizos, este producto no contiene siliconas, como les digo el perfume es muy muy suave y yo creo que es increíble. Ok, como mi ultra favorita número 2, tenemos la cremita para peinar que era Shine Rizos Activados con Óleo de Aguacate. Con esta crema yo sí me quedo sin palabras, así la amo. Y les voy a ser sincera, yo probé esta cremita para peinar aquí en el canal porque como es tan barata, o sea nada más cuesta 20 pesos, un dólar estadounidense. No creí que funcionara tan padre, pero pues ¿cuál? Me llamé una súper súper sorpresa, esta cosita te deja el pelo suave, definido. No, es que es increíble. De hecho, ahorita la traigo puesta y a mí me encanta. ¿Qué más puedo pedir? Esta cremita tiene un aroma frutal muy muy rico. Sus ingredientes principales son aceite mineral, extracto de aguacate, extracto de camellia y extracto de amamelis y algunos otros componentes y humectantes. La amo. De verdad que si ustedes viven en México, porque esta cremita creo que es muy local, la pueden conseguir en cualquier supermercado, pero pues sí, denle una prueba porque de verdad yo creo que no se van a arrepentir. Mi número 3 seguro no es ninguna sorpresa. La última vez también la puse en mis favoritos, pero ahorita la quise volver a poner porque como reformularon las cremitas para peinar de Pantene, creo que me encanta aún más. A mí lo que me encanta de esta cremita es que es muy suavizante, te da un resultado muy natural, pero sobre todo esa fragancia a sandía que cuando te tocas el pelo te huele delicioso. Es súper ligerita, tiene una consistencia suavecita, no contiene aceites, así que para mí es increíble para utilizarla todos los días. La imagen de la botella me encanta. Muy bien. Lo que sí no te da mucho esta cremita es fijación. Creo que la versión pasada te daba un poquito más, así que si tú buscas un resultado más duradero, yo creo que sí podría ser buena idea que mezclaras tantito gel o tantito mousse. Yo creo que esta cremita para peinar la busco mucho principalmente porque el aroma me encanta, pero también porque cuando te la aplicas y seca te deja el cabello muy suave y eso a mí me gusta muchísimo para todos los días. Algo que ahorita he estado haciendo es que por ejemplo mezclo la de Johnson's Baby con esta de Pantene y como la otra no tiene fragancia, no se mezclan perfumes ni nada y creo que le agrego ese toque extra que también me encanta. Esta cremita no contiene sal, así que yo creo que eso también podría ser un factor por el cual el cabello te queda extra suavecito. Y tiene un costo de entre los 40, 50 pesos mexicanos, algo así como unos 2 dólares más o menos. Los ingredientes humectantes principales de esta cremita son el Pantenol y algunos otros acondicionadores. Además, como les comento, no contiene sal. Mi cremita para peinar número 4 es esta de Garnier Labrillo Vitaminado. Esta cosita también la descubrí hace muy poquito, pero me sorprendió, me encantó que te deja el pelo súper suave, manejable, rizos definidos, me gustan los ingredientes y que también huele a chicle de cereza. Aunque cuando aplicas esta cremita por primera vez, sí te puede dar un aroma así como a medicina sabor chicle. Una vez que seca, huele rico así a cereza, pero yo sí creo que primero tienen que olerla porque a lo mejor no es una fragancia que les guste a muchas personas. Esta crema tiene un costo aproximado de 30 pesos mexicanos, un poquito más de 2 dólares estadounidenses. Sus ingredientes me parecen bastante nutritivos, contiene también muchos y yo creo que por 30 pesos vale mucho la pena. Por ejemplo, tenemos el aceite mineral purificado, la niacinamida, extracto de zarzamora, extracto de caña de azúcar, vinagre, manzana, extracto de limón y glicerina. Mi cremita número 5 es esta de Maui con leche de coco. Esta cremita yo no la uso de todos los días, pero si lo llego a hacer, yo lo hago como base a mi cremita para peinar ligera. Háganme cuenta, yo me pongo nada más un apretoncito de la cremita en mis puntas, así la aplico súper bien y ya después doy forma con mi cremita para peinar que esté utilizando ese día. Esta cremita contiene poco producto, nada más trae 236 mililitros, así es que por eso yo intento hacerla rendir, porque me parece que si sobrepasa los 9 dólares, más o menos te anda costando unos 200 pesos, pero como un tratamiento de uso diario, y como les digo, si utilizas poquita cantidad, creo que viene bastante bien y ya el costo por los ingredientes que te estás llevando me parece padre. Los ingredientes clave humectantes de esta cremita son jugo de aloe, agua, glicerina, agua de coco, extracto de coco, aceite de semilla de guayaba y aceite de semilla de mango. La cremita tiene un aroma a coco frutal rico, no es muy fuerte, ni muy empalagoso, y por ejemplo a mí que no me gusta como huele el aceite de coco y como utilizo poquita, no se me hace demasiado. Y pues bueno, como producto final, y aunque no sea una cremita para peinar, se ha vuelto para mí un complemento perfecto para ellas, es este gel para cabello rizado de Deepity Doe, con jugo de aloe y proteína de trigo. Lo que a mí me encanta de este gel es su textura, es muy muy ligerito, huele a fresa, es súper súper placentero de utilizar. Si bien este gelecito no está en un rango muy económico, creo que contiene bastante producto, trae 340 mililitros y te anda costando 130 pesos, así que yo creo que es un costo bastante justo por los ingredientes que contiene este gel. Entonces pues con este gel te llevas fijación, humectación, nutres tu cabello, creo que es magnífico. Y no sé por qué me había tardado tanto en descubrirlo. Y pues bueno, sin más, así llegamos al final de este video, espero que les haya gustado y si prueban estos productos, que les sean de muchísima ayuda. Nos vemos en la próxima, por favor no olviden suscribirse y visitarme en Instagram para estar en contacto. Bye. Gracias. 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 Gracias.